El presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana se pronunció de las primeras cosas, se pronunció en la conferencia mañanera en Palacio Nacional a propósito de lo que está ocurriendo allá en Veracruz. Adelante con tu reporte Irving, muy buenos días. ¿Cómo estás mi querida Mónica? Ocho de la mañana con siete minutos hay hechos en desarrollo. Sobre este, el ataque ocurrido en Coatzacoalcos, bueno, tú ya lo comentabas, suman 25 muertos, lo ha confirmado ya el presidente López Obrador en esta conferencia de medios en Palacio Nacional. En lo que la conferencia de medios está en desarrollo, justo aquí, también aquí en Palacio Nacional, el gobernador Cuicláhuac García permanece en una reunión con el titular de seguridad de Alfonso Durazo, una reunión en la que se esté estudiando la posibilidad o lo que se ha rumorado que se esté estudiando la posibilidad del envío de más fuerzas federales a esta zona de Coatzacoalcos. Hay que recordar que ahí comenzó a operar la Guardia Nacional el pasado 27 de abril. También se ha informado aquí en esta conferencia que uno de los autores materiales, sí, de este hecho, de que fueron a incendiar, que primero rafaguearon y que luego incendiaron este bar allá en Coatzacoalcos, es Ricardo N. alias La Loca. Este hombre, Ricardo N. alias La Loca, fue detenido apenas en julio pasado por elementos de la Marina. Después de la detención, 48 horas después, pues las autoridades lo dejaron en libertad. De ahí que el presidente López Obrador pidió que se investigue por qué dejaron a Ricardo N. alias La Loca en libertad. Y después de que lo dejaron en libertad, pues siguió cometiendo delitos como el que ocurrió la noche de ayer y que ha dejado pues este número preliminar de 25 personas muertas. También en conferencia el presidente López Obrador pidió que la Fiscalía General de la República se encargue de la investigación. Te comparto parte de lo que dijo el presidente hace unos minutos. Ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos. Ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes.